La falta de agua debe ser un tema de todos los sectores políticos, de derecha, del centro y de izquierda. Mi vida, tu vida, la de todos y todas, está en peligro. La falta de agua la vivimos hoy en nuestro territorio. ¿Por qué se produjo esta crisis? Son diversos los factores, el cambio climático, los monocultivos, la falta de lluvia, las plantaciones de árboles introducidos desde afuera que secaron los suelos, la tala de árboles nativos, un modelo de desarrollo que extrae recursos de la naturaleza y busca la ganancia económica por sobre el cuidado del medio ambiente. Hoy, el suelo se vuelve desierto y las comunidades de muchos sectores rurales campesinos no podemos seguir con nuestros modos y medios de vida tradicional. La nueva constitución deberá asegurar valores y principios que apunten a asegurar la sostenibilidad de la vida en todas sus dimensiones. Esperamos que se incluya el derecho humano al agua y al saneamiento, y también el conjunto de valores sociales que permitan la protección de este bien común y que se reconozcan los muchos usos que el agua tiene. Somos el grupo de investigación y acción por el agua. Nos reunimos por primera vez en julio del 2020. Reflexionamos sobre la causa de las crisis hídricas en los territorios. Hicimos una propuesta. Agua para las comunidades y la naturaleza, desde el secano a la nueva constitución, en la que proponemos y solicitamos a los consejeros constitucionales lo siguiente. Una nueva institucionalidad que reúna por fin a las más de 40 instituciones que intervienen en la gobernanza del agua. Que la planificación de los territorios considere la gestión de riesgos de desastres, así como medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, y que se considere a las cuencas en el ordenamiento territorial. Que existan protocolos de participación, que integren a todos los grupos humanos y comunidades presentes en los territorios, a través de consultas incidentes y vinculantes. Y tener acceso a la información de manera expedita, lenguaje claro y sencillo, y procedimientos oportunos a todos los territorios. Chile debe enfrentar esta crisis hídrica de forma colectiva. Debe formar líderes y lideresas para las comunidades, entablar convenios con universidades y centros de conocimiento, tener instancias de colaboración y articulación con la administración pública y con los distintos niveles territoriales. Chile debe tener un Ministerio del Agua, que instale oficinas hídricas municipales en todos los territorios, que cree la Defensoría Pública del Medio Ambiente y que se pueda participar a través de iniciativas populares de norma en la búsqueda de soluciones legislativas a esta crisis hídrica. Sabemos que la Constitución no lo arregla todo, pero debe sentar las bases para seguir avanzando. Garantizar el derecho al agua para las personas y salvaguardar las formas de vida de nuestros territorios es clave para el desarrollo del país. El agua no es un bien de mercado, es un bien común que nos da vida a todos y a todas. Revisa nuestra propuesta en el link de esta publicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!